Nos han enseñado a lo largo de la vida que para atraer dinero lo único que debemos hacer es trabajar duro, y sin embargo, habrás notado que hay personas que cuentan con una mayor abundancia y no trabajan tan duro. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué hay personas que parece que la riqueza les persigue? La respuesta es bastante sencilla, y de repente hasta podrías pensar que es difícil de creer. Cuatro pasos para atraer dinero a tu vida pues resulta que primeramente debes entender que la riqueza es un estado de la mente. El dinero en sí, no es más que energía detrás del papel. El papel de hecho, no tiene el valor que representa, sino el valor que nosotros le damos. ¿Te ha pasado que en ocasiones por más que trabajas, no logras llevar más dinero a tu vida, debido a gastos inesperados o porque las cosas no salieron como las planeaste? Esto se debe a que para atraer más dinero a nuestras vidas, más que realizar mayores esfuerzos físicos o mentales, debemos invertir más tiempo en mejorar nuestras vibraciones en cuanto al dinero. Para lograr este objetivo, a continuación queremos compartir contigo cuatro pasos que te ayudarán a atraer dinero y lograr una mayor abundancia. Toma nota. Logra una mentalidad merecedora. Debes aprender a verte a ti mismo como una persona que merece lo mejor. Además, elimina de tu cabeza todo pensamiento negativo acerca del dinero. Muchas personas se sienten culpables por desear tener más dinero, o piensan que son avarras. Si mantienes este tipo de pensamientos, puede resultar difícil que lleves más dinero a tu vida. Desear tener más dinero no tiene nada de malo, y debes aprender a verte como una persona que lo merece, si así lo desea. Ponle un número específico a tu deseo. Este es otro paso crucial para llevar más dinero a tu vida. ¿Te has puesto a pensar cuánto dinero deseas ganar? Es importante que le pongas un número a tu deseo. El primer paso es que visualices lo que deseas ganar. Para ello puedes ponerlo por escrito. De esta manera, lo tendrás más claro en tu mente y será más fácil que hagas lo necesario para hacerlo realidad. Siente que ya vives en abundancia. Desde ya debes sentirte como una persona que vive en abundancia, independientemente de tu situación actual. Haz una pausa y observa detenidamente todas las bendiciones que ya tienes en tu vida. Notarás que eres una persona rica en muchas cosas. Salud, amor, amistad, conocimiento, alegría. No olvides ser agradecido por todo lo que tienes. Usa afirmaciones positivas. Debes aprender a darle un giro positivo a cada pensamiento que tienes sobre el dinero. Una forma de hacerlo es programando tu celular con mensajes que suenen cada determinado tiempo y te recuerden mensajes que te ayuden a lograr la abundancia en tu vida. Mensajes como soy próspero y me siento feliz con mi vida o amo mi trabajo y me retribuye económicamente de forma suficiente son solo ejemplos de afirmaciones que podrías utilizar. También puedes reforzar estas afirmaciones con imágenes que reflejen abundancia. La vida es como la miramos. Así que si deseas atraer más dinero a tu vida, todo pasa porque revises tus pensamientos limitantes y que enfoques tu mente hacia donde deseas llegar. ¿Te gustaron estos consejos? Déjanos tus comentarios y si tienes otro tip para atraer dinero a tu vida lo puedes compartir. Bien amigos y amigas, esta fue una investigación del Dr. Mentes X. Suscríbete a mi canal y dale manito arriba. Hasta pronto.